Atreverse a soñar, aprender a creer, sonreír, intentarlo y perder. Atreverse a reír, aprender a llorar, sonreír al partir, sonreír al llegar. Atreverse a saltar, a pesar de... ¿Qué tal? ¿Cómo están? Sean todos bienvenidos a un programa en el que contamos con dos de los habituales, colaboradores habituales de este espacio y de esta televisión. En primer lugar, damos la bienvenida a Pilar Egea, de la firma Pilar Sainz. Pilar, vienes de un rosa que ya pone positividad y alegría a esta reunión. Sí, son tiempos que hay que dar positividad a la cosa. Por supuesto, bueno, yo digo rosa, pero posiblemente tú que sabes de colores lo denominarías de otra manera. Es un fucsia. Eso es un fucsia. Digamos que es un fucsia. Sí, porque la verdad que es potente. Hoy vamos a hablar de escotes. Sí, sí, es un tema muy interesante y además Dani nos puede ayudar porque los escotes, las joyas, joyas y escotes es una cosa que va mucho. Desde luego que sí, saber cómo se llaman unos, cómo se llaman otros, qué favorecen más, según se tenga el cuello o el pelo o efectivamente como queramos llevar unos pendientes u otros. El descote, con la personalidad de la gente, es muy importante porque la forma física y la personalidad influyen los descotes. Sí, es muy interesante. Es una manera de expresarse, entonces, por lo que veo también los descotes. Sí, es una manera de expresarse. Es una manera de expresarse. Hay personas que quieren dar como prioridad a la parte del descote. Les gusta ir muy escotadas, hay personas que son muy sobrias y tímidas, les gusta ir poco escotadas, pero independientemente de los escotes, es los cuellos que van con los escotes, los colores, si es un poquito más abierto, un poquito más cerrado. Pero es que es muy interesante, es todo un mundo. Desde luego que sí, bueno, pues Dani Nichols, ahí al frente de la parte comercial, la dirección comercial de joyería Nichols, bienvenido. Bueno, tú quieres, es que como ha traído alianzas, no sé si tenemos que empezar diciendo, sí quiero. Ah, bueno. Sí quiero, ¿no? Vale. Sí quiero. Claro que sí, claro que sí. Hoy vamos a hablar de alianzas. Alianzas, de cosas positivas, como ha dicho, de colores también y de símbolos de amor, ¿no? Que no todo en esta vida son cosas malas, como vemos por ahí, sino cosas muy positivas y creo que vamos a aprender mucho de las alianzas y de los escotes, porque con los escotes la joyería está muy bien relacionada o muy relacionada. Y también, estoy muy de acuerdo con lo que ha dicho Pilar, depende muchísimo de la fisionomía de la persona, el escote, y dependiendo de esa fisionomía y de ese escote, también encontraremos joyas diferentes y de lo que queramos expresar. Sí, 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 sin duda. En un escote pico, por ejemplo, una joya es fundamental, porque se queda como muy desnuda la cosa y entonces hay que darle un toquecito. Y hemos visto también alguna ocasión que Dani nos ha traído a alguna joya para escotes en la espalda, o sea, un traje muy cerrado por adelante, con una abertura muy grande detrás, como una cadena, yo recuerdo que era una cadena como muy finita. Le llamamos la corbata, fíjate, esa fue una colección que hicimos, que de repente mi padre se tiró la manta a la cabeza y dijo, vamos a hacer una colección de escotes, pero para la espalda. Y yo decía, pero papá, ¿cómo escotes para la espalda? No lo entiendo muy bien, se tendrá que llamar de otra manera. Entonces le acabamos llamando corbata femenina, en la que veías los diamantes por detrás y caía por el canalillo de la espalda, ¿no? Con una cadenita. Con una cadena, sí, al revés. Y me daba un toque de... No lo vi, no lo vi. Pues era, yo, fíjate, que ya sabéis que me gusta mucho la mujer y embellecer a la mujer. Es una de las joyas más sexys que he visto nunca. Sí, de total. Me imagino los diamantes por delante, que queda súper bonito, todo sobre, y luego muy sexy, una espalda abierta, muy bonito. Impresionalmente sexy, y qué pena no tener ahora mismo las fotos aquí. Bueno, yo no te había avisado que iba a hablar de eso. Me hubiera encantado enseñarlo, porque la verdad es que lo tengo clavado en la cabeza. Y es más, es una cosa bonita la joyería, porque es que me acuerdo, yo tuve de la colección, que eran cinco piezas, quiero recordar la oportunidad de vender tres personalmente de ellas, me acuerdo perfectamente a qué tres personas. Recuerdo a una de ellas en una boda en Colombia, que la llevaba puesta con un traje de noche, con todo abierto por la parte de atrás, y la gente se quedaba mirando. Claro, porque no es muy usual, pero sin embargo es muy original y muy bonito. Y quedado muy elegante. Sí. Pues así ya tenemos tarea para otro día, Dani. No vamos a comentarlo todo hoy, que si no, no volvéis, terminamos todos los temas hoy y no volvéis, y no puede ser. Bueno, pues tenemos unas fotos que nos habéis mandado, y vamos a ir comentando los distintos tipos de escotes. Podemos hablar otro día también de cuellos, que vosotros hacéis unos cuellos magníficos en las chaquetas, unas chaquetas impecables. Pero, ¿cuántos tipos distintos de escote podemos encontrar, Pilar? Bueno, no te cuento cuántos hay, porque, por ejemplo, sin cuello puede ser escote redondo, que es un escote redondo bajito, escote redondo más alto, que suele ser un barco abierto, escote barco, que es como recto y acaba en los laterales, pero es un poquito abierto de los lados. Ahí estamos viendo, por ejemplo, ese que estamos viendo, que es bueno. Ese es un escote cuadrado, este es un escote cuadrado, este es escote redondo, ese es un escote camisero, de blusa camisera, que también es como un pico cerradito, pero con un pequeño cuellito. Esos quedan muy bonitos en las blusas, que cada vez se llevan más para vestir. Faldas de super vestir con una camisera normal, le da mucha gracia. Este que estamos viendo es uno de pico, ¿no? Este es un escote pico abierto, en un top de pedrería, con una espalda totalmente abierta, con cruzadas, se reflejan en el espejo. Sí, se refleja, veis, que lleva tirantes cruzados, eso queda muy original, porque la espalda queda, lo que decía Dani, de la joya, la cadenita, pues son dos tirantes cruzados y no se ve más, no se ve la tela, enganchan por delante. Ese escote es muy bonito también y muy original. O sea, nos has establecido diferencias de los escotes, ¿se llevan cuello o no llevan cuello? Claro, a veces no llevan cuello y a veces llevan cuello. Y el escote que es sin tirantes, o sea, el strapless, ¿este a quién beneficia, Pilar? Hombre, es un escote muy sexy, es un escote bonito, pero normalmente a las modelos le queda muy bien, tienes que tener un cuerpo muy perfecto, unos brazos perfectos, unos hombros en su sitio, todo muy bien puesto, porque se ve todo, es como muy básico de pecho, una línea recta en el pecho, y por arriba no hay nada, entonces tienes que ser muy perfecta, entonces es un escote un poco difícil. Para mí es muy difícil de llevar, pero no solamente por el cuerpo, sino porque hay que estar muy segura y yo creo que hay que caminar, que si se te cae, por cualquier motivo, que se te caiga. Pero me parece tan vulgar cuando estamos viendo y vemos personas muy conocidas que están corrigiéndose porque tienen la sensación como que se va a caer, y se dan unos tirones así para arriba que queda horrible. Bueno, pero eso tiene que ir muy bien sujeto. Sí, pero no me digas que no lo ves, hasta en verdad. Es que es un escote difícil, que si no va sujeto, tiene que ir perfecto. Mira, yo la verdad es que de escotes no sé mucho, lo que sé es las joyas que... Bueno, tú llevas uno camisero, ¿no? Es el cuello camisero. Que les va bien, sé que a las joyas les va bien dependiendo si es en pico o si es tal, y tenemos que fijarnos mucho en el traje, pero también en el pelo, que es muy importante. Pero del escote que hablas, nosotros, pues gracias a Dios, hemos estado en muchas producciones de moda, etc. Y yo siempre digo, ese escote vale para las modelos o para las personas que tienen la espalda muy recta y muy bien colocada, lo que es toda esta parte de aquí arriba con las clavículas, porque entonces sujetan el escote. Yo, por ejemplo, no podría. Las joyas pueden quedar bonitas en ese escote porque se ven mucho, pero claro. Pero depende de la postura, lo que quiero decir es que depende muchísimo de la postura. Claro, si tienes la postura recta, hay modelos o personas que van con la postura recta y ese escote pues le puede quedar muy bien. Yo, que voy siempre así, me iría muy mal, por ejemplo. Entonces eso también yo creo que es una cosa que hay que enseñarle a la gente a elegir lo que le queda bien, ¿no? Bueno, es un escote muy difícil, ya te digo, tienes que ser una percha muy perfecta o un maniquí y entonces queda estupendo, se ven las joyas, se ve todo, pero no es lo usual. El corte, sí. En ese escote, por ejemplo, lo que recomendamos siempre son los chokers o collares muy cercanos al cuello. Claro. Ah, qué bueno. Entonces lo que buscas es la distancia entre una cosa y entre una parte y la otra de entre el recto y el circular y bellecen aún más a la mujer. Entonces nunca, nunca, no, no. Escogemos las cadenas ni nada, es otro tipo. La cadena. A ese le vendría muy bien la parte de atrás. Lo que no sé si podría hacer técnicamente, si fuera recto por delante y abierto por detrás. Sí, se puede hacer técnicamente, se puede hacer, pero sujeto, claro. O sea, yo he hecho en novias un strapless delante y luego totalmente en pico por detrás. ¿Ah, sí? Pero claro, con un sujeto adecuado, metido por dentro, que te sujete y no para todo el mundo. Entonces queda muy bonito, quedaría muy bonito una joya, como dice Dani. Pegada al cuello. Pegada al cuello y luego que cayera por la espalda. Y por ejemplo, ¿el escote de pico qué favorece más a personas que tengan cuello corto o...? El escote de pico favorece mucho a gente que tiene pecho. Que tiene pecho porque disimula. Porque la distancia de aquí a aquí es menor que si tú la pones de aquí a aquí. No lo he entendido, repite lo que no lo he entendido. Mira, si tú pones un escote de pico que llega hasta el borde del pecho, hay menos distancia de aquí a la cintura que si lo pones desde aquí. Ajá. Entonces si tienes bastante pecho, siempre te hace más pecho los escotes cerrados. Hay que abrir un poquito, un poquito bastante para que te disimule. Qué bueno. ¿Y para un escote de pico, por ejemplo, Dani? Pues nosotros va a depender mucho de la ocasión. El escote de pico lo bueno que tiene es que te permite cualquier distancia. Vamos a ver cómo pilares tan especializados. Pues en bodas, fiestas, así, grandes acontecimientos, vamos a poner que es una fiesta, ¿no? No, pero lo que dice Dani es verdad, el escote de pico admite mucho, admite cadena, admite al cuello, admite muchas cosas. Es el que más admite y admite todas las distancias. Entonces va a depender mucho de la ocasión, pero sobre todo de lo que quieras, lo que le ha dicho muy bien antes Pilar, sobre todo lo que quiera expresar también un poco la mujer. Al final cuanto más arriba va a ser más sobrio y más embellece su cara, su cuello y más llevará atención hacia allí y cuanto más abajo, pues más le va a llevar la atención hacia el pecho. Entonces, dependiendo de lo que quiera hacer ella, si quiere utilizar el escote de pico para disimular, no es buena idea hacerlo largo, por ejemplo. Entonces lo haríamos corto y lo haríamos sin que tuviera mucho movimiento, pues sería una gotita de diamante, algo tal. Sin embargo, hay otras mujeres que también lo hemos visto, yo no sé si estarás de acuerdo, que el pico también se utiliza para lo opuesto, que es la que tiene poco pecho, y te enseña de una manera muy sexy, en ese caso ellas llevan el collar bien hasta abajo. Ese escote de pico potencia el pecho, pero es mucho más exagerado. Exactamente, es el que digo yo que se pasa del pecho, entonces tenemos las dos opciones. Entonces nosotros, pues yo siempre lo digo, cuando vamos a una producción de moda, una boda, lo que sea, necesitamos saber primero lo que quiere expresar ella, pero el traje cómo es y también cómo es el pelo, porque también nos va a cambiar el pelo la manera de enseñar el escote. Sí, importantísimo. Es como que un poco equilibrar. Los escotes pico con pelo suelto, pues quedan bien, porque el pelo te va sobre el hombro y se ve el escote. Entonces los straples también, porque se ve bastante, pero por ejemplo los escotes a la caja y muy cerrados y tal, como que comen un poco y entonces el pelo conviene retirarlo un poquito para que se vea un poco más esta zona. Y hablabas también del escote tipo barco. El escote barco, a quien le está bien el escote pico, le suele estar bien el escote barco, porque es abierto de los lados. O sea, una persona con un escote a caja es justo al cuello. Sí. Y escote barco es a la caja por aquí, pero abierto. Como a los hombros, ¿no? Como a los hombros. Entonces, normalmente una persona que es menudita, que quiere llevar un traje muy ajustado, el escote caja le queda bien. Pero el escote barco se utiliza para dar como amplitud al hombro, para también a las personas que tienen pecho les puede quedar bien un escote barco. Y hay, por ejemplo, joyas, hay pelo recogido, quizá, ¿no? En el barco. Sí, en el barco y en el cuello normalmente es pelo recogido y vamos a encontrar muchos más pendientes. En este caso vamos a encontrar los pendientes más largos. Sí, ahí no, en el escote barco no pega el collar, tiene que ser un pendiente, como dice Dani, es fundamental. O, o sea, al final de esto para mí hay dos partes, una o lo contrario, ¿no? Cuando no pega, es verdad que no pega el collar, pero cuando se quieren poner un collar, tiene que ser un collar súper llamativo. Lo que quieres es que se vea nada más que el collar. Entonces, en España no somos tan así y no se ve tan normal. En Estados Unidos, Latinoamérica, si hay veces que lo encuentras. A mí, por ejemplo, un escote barco yo lo veo divino con pendientes o con un broche, un broche lateral. Sí, perfecto, el broche sería otra de las preferencias. Pero con un collar no porque como que te rompe. Claro. Te rompe la estética, como es muy abierto, te rompe la estética del cuello. Lo bonito que te resalta el detrás. Ahora, sin embargo, un broche queda maravilloso y unos pendientes, como dice Dani, precioso. Es que yo, mientras estáis hablando, además me estoy acordando de aquella exposición que fuimos, de los relojes y el traje. Sí, en el museo del traje. Y de los trajes de la historia y de tal. Entonces, yo, por ejemplo, Coco Chanel y tal llevaban los chokers con el cuello redondo alto. Sin embargo, en el barco, que es en este, hay una de las grandes piezas de la joyería que es la que, para ser un gran maestro joyero, tienes que saber hacer eso. Si no, no te consideran los maestros joyeros un gran maestro, que es el broche de doble clip. Que es un broche que incluso se utilizaba para sujetar los escotes, etc. Y es un tipo de broche que se abre y se pone en las dos partes del... Los escotes cuadrados que abren con los broches de doble clip, o sea, esos son preciosísimos y se utilizaban antiguamente muchos. Muy bonitos, sí. Me recuerdan a los trajes de época diferentes. O sea, cuando vas diciendo, cada uno me recuerda una imagen diferente y una mujer que quiere expresar una cosa distinta en cada momento y dentro de cada sociedad, porque también es normal. Antes, pues... Esos escotes también son muy sexys, con los broches de doble clip. Pilar, ten cuidado con el micro, porque lo estás dejando al pobre micro. Con tanto escote. En vez del clip, tú dejas el micro. Me estás cargando el micro. No, no pasa nada. No, bueno, pero que te quiero decir que esos escotes muy abiertos con esos broches son súper sexys también. Qué bueno. ¿Nos falta algún otro tipo de escote? Bueno, luego está el escote chimenea, que es un escote con un cuello subido. Sí. El cuello no se corta, sube directamente y luego abre hacia adelante. Ese es el cuello chimenea. Sí, pero por detrás queda subido y luego baja ligeramente. Bueno, los hay más abiertos, más cerrados, pero siempre es la misma tónica. Sube de cuello para arriba. A mí es uno que me gusta mucho, lo que pasa es que es muy incómodo con el maquillaje, porque inmediatamente se te mancha. Bueno, suelen ser un poquito abiertos. Yo los hago un poco abiertos. Por eso, quizá para evitar eso. Porque favorecen más. Sí, porque queda muy bonito, pero yo cuando he tenido alguno así más alto siempre estaba que dices, es que como tengas un color claro o algo, enseguida el maquillaje... Pues en las bodas, sobre todo las madrinas, lo pido muchísimo, porque da como mucha importancia. Claro que sí. Puedes ir escotada, pero como el cuello sube queda elegante. Queda muy elegante. Sí, queda muy elegante. ¿Y con esos tendríamos todos los escotes? A ver, déjame pensar porque siempre se me escapa alguno. Bueno, pero si no vamos hablando con Dani de Alianzas y si viene alguno más, tú vas a decir algo. Yo le quiero preguntar sobre un escote que ahora me viene a la cabeza y que últimamente, no sé si se llama escote, pero que últimamente lo veo mucho, que es como veo como una especie de camisas a las mujeres que llevan como un babero aquí, grande. ¿Un babero? Sí, o sea, como esta parte, como que es grande por delante también. Ah, como un peto, un peto como... No, no sé a qué te refieres. Si tuviera aquí el móvil te lo enseñaron. Bueno, bueno, así tienes que volver otro día. Tiene que volver otro día. Atacamos al babero ese. Son como, imaginaros la ropa de bebé, que llevan como... Donde van volantitos, ¿sabes? Sí, que lleva el volantito aquí, pero es un volante grande. Entonces, es que me ha parecido esta semana, justo lo he visto varias veces por Madrid, o no sé si era un tipo nuevo de camisa o de escote o algo así. ¿Te has mediatizado pensando en tu hija y te han venido los... No, 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 porque no han sido niños. O sea, es esa gente joven... Camisas con peto y con volantitos y tal, y chorreras, se llaman chorreras, los volantes que salen al revés. No así, sino así. Sí, se hacen, pero últimamente yo no los he visto demasiado. Pues Dani pasea siempre... Bueno, tú también tienes, fíjate, Pilar Sainz, pues está en el barrio de Salamanca, en la calle Velázquez 27. Dani tiene controlado todo el barrio de Salamanca, o sea, que os movéis por el mismo sitio. Pero ahora, seguro que mañana vemos a dos o tres con esto que nos está contando Dani. Camisas un poco sport, aunque son... o sea, no se gusta eso para vestir, es como demasiado. Sin embargo, en sport es como una blusa blanca o en un tipo de camisa así. Tengo... Queda bonito. En la cabeza de una mujer andando por Velázquez, muy cerca de tu tienda, con un jersey como de punto azul o de... Y encima, pues como un... Pues ya no lo enseñarás. Yo le digo como un babero, porque me recuerdan lo de la minilla, ¿vale? Claro, claro. Porque a lo mejor no se llaman así ni nada, ¿sabes? Bueno, pues ya no lo enseñarás. Yo no los he visto tampoco. Me lo tienes que traer. Vale. Hay que analizar eso. Ahora lo miraremos, pero te mandaré una foto, la persona que lo vea, que yo soy los que hago fotografías indiscretas. Vale, vale, vale. Y luego le quitamos la cara a la persona y fuera. Bueno, pero por lo menos así nos enteramos y ampliamos conocimientos. Bueno, Pilar Sainz está en Velázquez 27, la tienda física. También tiene tienda a través de la página web y ahí pueden consultar y hasta diseñar sus propios trajes especialistas en bodas, tanto novia como madrinas, como todos los invitados, o en grandes acontecimientos. O para ir siempre bien vestida, porque tiene también una línea preta porter que es estupenda. Dani, alianzas. Alianzas. A ver, hay muchos tipos de alianzas. Has traído algunas aquí. Hay alianzas políticas que de esas no vamos a hablar. No. Vamos a hablar de alianzas de las buenas, de las del amor. Sí. ¿No? Las otras no sé si se dicen si quiero, pero no se lo quiero, que dura menos que los matrimonios últimamente. Pero bueno, vamos a lo que nos ocupa. Pues a ver, las alianzas al final llevan con nosotros Sumeria, Egipto, luego las hemos tenido en la antigua Grecia, los romanos, los romanos fueron los grandes iniciadores de lo que son todas las alianzas. Digo esto porque hay veces que nos pensamos que las alianzas son solo de los 200 últimos años y fueron los ingleses las que las pusieron de moda, etcétera, etcétera. Esto no es cierto. Las alianzas han estado con nosotros en toda la historia de la joyería, lo que pasa es que han explicado o han significado cosas diferentes dentro de la historia. Siempre han sido un símbolo de amor. ¿Por qué? Porque al final el círculo es el gran símbolo del amor eterno, etcétera. Pero antes empezaron por una cosa que era muy especial, no se sabía escribir. Entonces no sabíamos escribir. Entonces lo que hacían los escribas y los joyeros artesanos es en las alianzas poner el sello de las familias. Entonces normalmente eran épocas en las que las sociedades eran más machistas o que el hombre era más importante o lo que fuera, que daba el nombre de la familia y con esas alianzas se sellaban, de ahí también vienen algunos anillos sellos, lo que es todo, llegaba una carta a tu casa y la sellabas con eso, o compraban y lo sellaban con el símbolo de la familia o cualquier cosa. Entonces era el sello, era la firma de la familia. Era la firma. Cuando se le daba a ella o cuando se la compartían, se las intercambiaban, en el matrimonio. Porque en el matrimonio era el momento del amor, en el momento en el que era la unión para toda la vida, ante Dios, etcétera, etcétera. Y a partir de ahora somos uno, entonces tenemos la misma firma, tenemos la misma alianza. De ahí viene un poco el concepto de las alianzas. Yo antes de seguir con el concepto quiero explicar una cosa que es que me preguntan muchísimo y que creo que la gente tiene que saber. Me dice, pero es que no me puedo casar sin alianzas. No, el matrimonio cristiano y cualquier otro tipo de matrimonios no dice que estés obligado a intercambiarte los anillos. Eso es una costumbre que se ha ido dando y que está ahí. A mí me parece muy bonita porque es la manera de decir, oye, yo me comprometo a pasar la vida contigo y lo demuestro, y lo llevo en mi mano que lo voy a ver todos los días. Es un símbolo. Exactamente. Entonces creo, pero como me preguntan mucho, digo, tengo la oportunidad de decirlo. Y puedo decir otra cosa que me preguntan mucho, ¿en qué mano se lleva? Bueno, claro, eso cuenta porque depende. ¿En qué mano se lleva? ¿Y en qué dedo se lleva? Hay algunos que dicen que era en el dedo amoris, o sea, que llega la vena amoris, etcétera, etcétera. En el corazón, no. En el corazón normalmente era el anillo de pedida o de compromiso. El anillo de boda o alianza de boda, también conocido como el anillo de matrimonio, se lleva en el dedo anular, generalmente. En todo el mundo prácticamente se lleva en la mano izquierda. Pero en España, especialmente en los 50, 60 últimos años, se puso en moda en la mayor parte de España. Algunos dicen que viene de las épocas de la dictadura, etcétera, etcétera, que se llevará en la derecha. Yo lo que digo siempre, digo, nadie, no pone en ningún lado donde la tienes que llevar, ¿vale? Tú la puedes llevar donde tú quieras. Donde tú quieras vas a poder demostrar tu amor y esa unión con esa persona. Entonces, izquierda, derecha, de donde seas, donde tú quieras, ¿vale? Donde te sea cómodo porque la vas a llevar toda la vida y probablemente es el anillo más importante que vas a llevar, ¿no? Que es el símbolo del amor. En Estados Unidos lo llevan, o sea, como que es verdad que aquí había más tendencia a llevarla en una mano y en Estados Unidos en otra. Y al final, bueno. Es la contraria, en todo lo anglosajón es la contraria, en Latinoamérica es lo contraria. En España es muy curioso porque es la mano derecha en la mayor parte, menos en el País Vasco y en la zona de Cataluña y Baleares. O sea, que tiene todo como sus connotaciones que no tienen por qué estar presentes en esa relación y en ese amor, que es lo que significa. Hoy en día la alianza está más de moda que nunca. La vemos que mucha gente además está buscando que sean hechas y fabricadas con amor aquí en España. Que no sean las típicas alianzas de máquina hechas en Italia o en China o en la India, que están muy bien. Ah, pues ahora me entero. Sí, sí. Se hacen de máquina. Se hacen de máquina y hay que tener mucho cuidado, sobre todo con las que se hacen de máquina y se hacen huecas. Porque es que luego no hay quien las arregle. Entonces nos llegan con ellas. Pues interesante, oye. Hay que... Nos llegan con ellas y esas no las podemos arreglar. O sea, como esas moneditas que vemos en algunos sitios turísticos que tú metes, bueno, vamos a poner que fuera, por ejemplo, una moneda de 50 céntimos de euro y te sale, pues, bueno, yo me voy a Covadonga. Yo me sale una virgencita de Covadonga ahí. Entonces, igual de eso, ¿le sale un anillo, le sale una alianza o cómo es esto de las máquinas? ¿Dónde se compra eso? Eso digo yo. Bueno, lo hacen con oro. ¿De oro o plástico? Hay de todo, pero hay las ahí de máquinas en oro, que las hacen con oro por fundición y tal, con unos sistemas, pero... ¿Y van rellenas como de otras cosas? No deberían, pero eso es una cosa en la que no voy a hablar. Como el bollicao, Pilar, como el bollicao, es que lo rellenan de otra cosa. Pues a ver, hay más sitios... ¿Es la máquina? ¿A veces María José? No, hay en muchos más sitios de lo que piensas, ¿sabes? Yo siempre lo que digo es que lo barato es caro, sobre todo cuando es algo que vas a utilizar toda la vida. Yo en la alianza siempre recomiendo que no ahorren. En una boda se pueden ahorrar en muchas cosas. Sí, además las alianzas tampoco... O se puede poner muy bonito todo con flores, pero a lo mejor puedes ahorrar 100 euros en las flores para comprarte una alianza mejor, que sea de oro maciza. O sea, eso es fundamental. Y luego, que te la hagan para ti, que te la hagan para tu dedo, ¿vale? Es muy, muy importante. Nosotros pues llevamos mucho tiempo defendiendo esto y a lo mejor ha llegado el momento y no paramos de hacer alianzas, estamos haciendo más alianzas que nunca. Quizá la gente nos lo está recompensando, que las hagamos aquí, que las hagamos a medida, que las hagamos con mucho amor, que las hagamos bien, por supuesto. Y que intentemos adaptar como esos escotes a las personas de hoy en día. Y luego, pues bueno, como estáis viendo en el vídeo ahora mismo, hemos dado un paso más adelante. ¡Ay, mira qué pareja tan guapos los dos! Mira, le ves ahí. Esto ha sido hace poco, disfrutamos muchísimo. Con Katia y Esteban, ¿verdad? Exactamente. Y básicamente lo que estamos enseñando también a los novios... Estábamos viendo que estaban ellos grabando. Claro, les enseñamos a grabarlo ellos mismos. Es un momento en el que pasan muchos nervios, mucha tensión, pero es muy, muy bonito, porque es un momento que hacen con mucho amor. Yo siempre les digo que se pueden equivocar, que no pasa nada, porque realmente ellos no son joyeros. Y ahí lo estamos viendo. Pero si no sabes, ¿cómo? Claro. Pero les enseñamos, les enseñamos. La verdad es que aquí Esteban te lo tenía difícil, porque además es zurdo, y les enseñamos con una máquina especial, y no es para zurdos. ¿Y por qué se ríen? Pues se ríen porque es un momento muy bonito que compartir, que hay mucho amor, mucho cariño, y que lo haces con todo el amor del mundo. ¿Y que se confundieron o qué? Se confundieron, pero no es que se confundieran, es que esa risa es la risa del amor, es la risa del haber hecho algo juntos. Da igual que se hubieran confundido. La mayor parte de los novios, cuando terminan de hacerlo, se ríen, porque es como si hubieran pasado un examen de amor con la otra persona y de repente. Exactamente. Entonces, son unas situaciones muy bonitas y son situaciones que hoy en día tenemos las posibilidades de ofrecer a clientes en la tienda y que lo hacemos con mucho amor. La joyería de alianzas hay todo tipo. Hoy en día, al hacerlas a medida, de hacerlas en tres, cinco días, prácticamente, tenemos todo tipo de alianzas. Nosotros siempre recomendamos la alianza tradicional de toda la vida, la de oro, la de nuestras abuelas, la de tal, le recomendamos que lo graben ellos porque es una experiencia que se van a acordar toda la vida. Y la verdad que luego hay algún tipo de alianza, y ahí vemos cómo se está grabando, y luego hay algunos tipos de alianzas que también se están expresando cosas diferentes. Vemos diamantes escondidos dentro de las alianzas para que solo puedan ver ellos, las piedras del zodiaco, de las personas cambiadas, grabaciones muy bonitas, hechas con mucho cariño, mucho amor. Sí, hemos visto también cómo se hacía una, hay distintos modelos, porque indudablemente has traído algunos, pero hay color oro, amarillo, digamos, pero claro, también puede ser mate, en lugar de ser redondo, puede ser planito, pero también se está llevando mucho el blanco, no sé si solo blanco es... Tenemos, el otro día, bueno, el otro día, hace un par de años lo conté, me puse a hacer estadísticamente las opciones que teníamos, y nos salían más de 35.000 opciones de alianzas según los tipos de colores. Demasiado, Dani, qué cansancio. Vamos, y no se te ocurra, Pilar, contarme 35.000 tipos de escotes porque me puede dar un síncope. Es imposible, pero básicamente, o sea, por las permutaciones que tenían salían 35.000 opciones, pero al final lo que se trata es de buscar unas alianzas que respondan a tu personalidad, y luego nosotros recomendamos el oro, es muy importante, el acabado en mate o en brillo es muy importante también, por ejemplo, el oro amarillo es lo que solemos recomendar, porque es lo que funciona, el oro amarillo no tiene, no está rodeado, el oro blanco es oro amarillo, pero con un poquito menos de color amarillo, y está rodeado por un material que es el rodio, es el metal más caro que hay, pero con el tiempo y el uso se acaba yendo, entonces cada equis tiempo tenemos que rodearlo otra vez. ¿Qué es más caro, el oro blanco o el oro amarillo? Es más caro el oro blanco porque lleva rodeo por encima, entonces lleva la misma cantidad de oro, 750 partes de oro, luego lleva plata, paladio, etc., es otro 25% para que le dé fortaleza, pero luego encima lleva una capa de rodeo, que es el metal, hoy en día el metal más caro que hay en la naturaleza, que se ha multiplicado además su valor muchísimo. Pero no recomendamos tanto el oro en las alianzas, el oro blanco, quiero decir, porque se va. Claro, se usa muchísimo, se lleva siempre puesta. Claro, como joyero, realmente a mí me interesaría que todas fueran en oro blanco, porque tengo a todo el mundo cada tres años o cada cuatro años, pues rodeándosela, pero se trata de hacer todo lo contrario, se trata de asesorar a la gente y que tomen la mejor opción. Entonces nosotros siempre recomendamos, sobre todo el oro amarillo, cuando le queremos dar un toque de modernidad, que se vayan más al oro rosa. Y si queremos darle más modernidad todavía, que nos vayamos a los matizados, los acabados arena, los matizados, a más gorditas, menos gorditas, anillos como este, por ejemplo, que es una alianza que tiene movimiento, que la propia alianza tiene movimiento. Esta, por ejemplo, yo no la podría llevar, porque soy muy nervioso y estaría todo el día jugando con ella. Entonces hay que también tener, escuchar a las personas, saber su personalidad, etc. Y una cosa también, que es que esto ha pasado esta misma semana, últimamente estamos recibiendo muchísimas parejas, hombre-hombre, mujer-mujer, que también se casan y que compran este tipo de alianzas, como todos los demás, y pensábamos, oye, pues a lo mejor hacemos alguna campaña de marketing dirigida a ellos, y digo, no, no, si es que, me decía mi equipo, y decía, no, si es que una de las cosas bonitas de las alianzas es que da igual quién seas... Son unisex. Sí, son unisex, da igual tu orientación política, da igual todo, porque al final es una expresión del amor y de compartir una vida conjunta. Y por eso, desde hace tantos miles de años, están en la historia de la joyería. Pero, por ejemplo, los hombres buscan un tipo de alianzas que es diferente a las mujeres. Entonces, los hombres normalmente van a tender más a querer ir al oro blanco o a querer ir incluso al platino, que el platino la parte buena que tiene es que no se le va la capa de rodio. Es verdad que el platino es más duro, pero también rompe más y se raya, se raya más que el oro, porque tiene menos escala, en la escala de rayado de mos, tiene menos grados, entonces es más fácil rayarlo. Pero nosotros, por ejemplo, en platino no lo recomendamos tanto, porque al final el trabajo es mucho más caro que en el de el oro, pero también está poniendo muy de moda entre los hombres, porque generalmente a nosotros la primera impresión de un anillo cuando vamos, el momento de un hombre ir a, tiene dos momentos importantes en los anillos, que es primero el de pedida, que llega el de pedida y llega como un flan, ¿vale? Súper nervioso, quiero acertar, no tengo ni idea, ayúdenme por favor, os lo tengo clarísimo. Es que un día me dijo hace dos, y lo pasan mal, es decir, que yo lo hice, y yo sabiendo joyero y sabiendo un montón, también lo pasé mal, porque quieres acertar. Entonces yo ahí siempre les digo que nos escuchen, que escuchen a los joyeros artesanos, que nosotros les vamos a intentar ayudar. La experiencia es importante. Y porque nuestro éxito es que acierten. Y el segundo anillo complicado para el hombre es la alianza. La alianza no por lo que significa que está feliz, porque ya le han dicho que sí, lo quiere compartir y lo quiere disfrutar, y es el momento para ella, etcétera, etcétera, sino porque llega, se la pone y se mira así y dice, uy, uy, qué raro me veo. Oro amarillo, no, yo oro amarillo, no, mejor en plata, o mejor en acero, ¿no? No, pero tiene que ser oro, le dice ella, no, no. Y cuando nosotros le empezamos a explicar lo del oro blanco, lo del platino, etcétera, etcétera, al final, en la mayor parte de las veces le convencemos de que se vaya al oro amarillo o al oro rosa, si quieren ser un poquito más modernos, y porque es verdad que, y los que nos estén escuchando o viendo, te ves muy raro al principio, pero a la semana ya se te ha pasado. Sí, ya te acostumbras. Sí, sí, sí. Como casi todas las cosas. Si te has acostumbrado y además te encanta y cada vez te gusta más, otra cosa que le pasa al hombre mucho es que la quiere muy finita, porque claro, como se ve muy raro, le digo, la quiere finita, entonces uno de los mayores errores del hombre es que la compra finita y después con el tiempo se la quiere hacer más grande, porque me parece muy, muy, una cosita muy... Claro, sí, demasiado poco, porque es verdad que si no es inapreciable. Y fíjate, en los escotes también tiene una relación importante, porque hay mucha gente que por sus profesiones pues no quiere o no debe llevar anillos. ¿Vale? Y entonces se cuelgan. Y normalmente se cuelgan y se cuelgan largas. ¿Vale? ¿Por qué? Para que estén cerca tocando el corazón. Pero es como de compromiso, o sea, se la cuelgan. Sí, sí, con una cadena de oro se la cuelgan y se lleva en el corazón. ¿Por qué? Porque no se ve, claro, tú no les ves con los anillos, ¿no? Porque hay profesiones que ya que sé, que se tienen que estar todo el rato trabajando con las manos o cosas que no pueden llevarlo. Había visto en casos de viudos o viudas que, pues, por llevar la alianza del fallecido, pues que lo llevan así, pero es verdad. Mira, Pilar, el otro día hablábamos también de las cosas que llevamos según las profesiones y tú decías que a la hora de ponerte a cortar o cualquier cosa, claro, no puedes llevar nada. Y, sin embargo, a ti sí te gusta llevar joyas. Sí, pero yo las joyas, cuando estoy trabajando, no las llevo. Claro. Y no se da cuenta, pero yo ya me he fijado varias veces que ya las suele llevar en el meñique, que es precisamente el dedo que menos utilizas a la hora de trabajar con las manos. Sí, porque este a veces me permite, por eso, sí, sí, pues mira qué observador, Lange, ¿eh? Sí, claro. Porque la llevo precisamente por eso, porque a veces se me olvida y digo, bueno, esta paso, pero esta no. No puedes, claro. Esta no la tengo que quitar. O sea, que la otra a lo mejor permanece. Sí. Qué gracia. Y de hecho, por eso también se llevaban los sellos de las familias y tal, se llevaban en los meñiques, o se llevan todavía en los meñiques, que están otra vez súper de moda, porque es donde menos molestan y además siempre se podías sellar, siempre podías llevar, los guerreros en el pasado, todos lo podían llevar. Quiero decir una cosa también de las alianzas que está pasando últimamente, que a mí me parece muy bonita y que nos encanta hacerlo, y lo hemos visto yo creo en uno de los vídeos, que es que también estamos haciendo las alianzas con las joyas de la familia, es decir, con el oro de la propia familia. Las transformaciones. Es que Pilar precisamente están haciendo, bueno, desde hace ya un tiempo, pero ahora la verdad que con muchísimos casos, pues transformaciones de prendas buenas que tienes, que no has dejado de usar, que a lo mejor la forma o la talla no sirve, y están haciendo transformaciones, entonces también para las alianzas. Me parece súper bueno y genial, porque además esas telas buenas, esos trajes buenos, ese oro que era de la familia, tiene alma, tiene parte de nuestras familias, tiene parte de la abuela o de tu madre, que puede que en paz descanse, lo que sea, entonces es una manera bonita también de conectar esa joya familiar, ese alma de la familia con tus propias alianzas. Entonces esto se está haciendo, ahí lo estamos viendo, cómo se hace una alianza aquí a mano en Madrid, con todo el cariño del mundo. Hacemos muchas, damos las gracias a todos los españoles y todos los madrileños que están confiando en nosotros y en nuestras alianzas, y que a todos aquellos que por lo que sea tienen que hacerla rápido, etc., que vengan a vernos, porque no aceptamos un no por respuesta, y yo he hecho alianzas en un día, quiero decir, que me lo han pedido a las 10 de la mañana y se casaban por la tarde y tenían sus alianzas, porque la gente se olvida. Bueno, pero que no apuren tanto, que no apuren tanto, que ya lo contaste aquí una vez, y bueno, y como Dani no se quiere meter en jaleos, pero que sí, Pilar, que es que en algunos sitios, es como si tú fueras a una tienda de estas que venden en serie, que están muy bien, que pueden ser muy socorridas para algunas cosas, y no sé, digamos como que le quitaras la etiqueta o que encargaras a esas fábricas que fabrican para él y tú le pusieras tu etiqueta, ¿no? Entonces, pues es un engaño, porque quien va a tu establecimiento... Y ya se da cuenta la gente enseguida, ¿eh? O no, o no, Pilar, o no. Bueno, hay de todo, hay de todo. Yo lo que sí, fíjate... O cuando te das cuenta, perdona, ya no hay manera de... Exacto. Además, hay cosas, por ejemplo, pues tú en un anillo, ¿cómo sabes lo que hay dentro o si no hay nada dentro? No, sí, claro. Le puedes notar que... Entonces, estamos hablando de producciones que yo creo que no pasa nada, como todo en la vida, si se dice, esto se hace en China o se hace en no sé dónde. Pero es como si tú, en vuestro Pilar Sainz de Velázquez 27, en medio de col y col, lechuga. Ya. Y entonces, pues bueno, pues a lo mejor al lado de otra cosa, o una persona, pues se está fiando de ti. Y es que aquí, en definitiva, es una cuestión de confianza. Claro. Y tú lo estás viendo, es verdad que una buena tela se diferencia de otra, que un anillo tiene un peso distinto, pero vamos a un sitio de confianza. Entonces, yo creo que no hay derecho a que eso se haga y se está haciendo en joyería mucho. Claro, si el cliente viene buscando una cosa, tú no le puedes dar otra. No. No le puedes dar la lechuga. Eso es. O sea, es el mayor problema de eso, que yo al final entiendo que en todas las profesiones habrá gente que no es consecuente con lo que dice, o bueno, que hace, o que sea. Por ejemplo, yo viajo por todo el mundo y compro piedras en todas partes del mundo. O sea, que nuestras joyas también tienen parte de diferentes partes del mundo. Pero lo que es muy increíble es que no se lo creen. O sea, es decir, a nosotros nos viene alguien que dice, no, no, es que me iban a hacer en no sé dónde tal joya y me han dicho que al final dos meses que no me llega, no llego a la boda, lo tengo dentro de diez días, me han hablado de vosotros. Y me lo podéis hacer, me lo podéis hacer. Sí, sí, claro, sin problema, en tres días lo tienen. Pero de verdad, que me lo van a hacer en tres días ustedes. O sea, luego no se creen que podemos hacerlo y que lo hacemos con cariño, porque en todos lados están tendiendo a hacerlo. Ahí voy. Los procesos cortos es porque tú dominas. Si lo tienes que pedir, si dependes de un transporte de tal, no dominas. Eso es. A ver, que tú, Pilar, prefieres como en todo, pues ir con un tiempo, ¿no? Sí, porque son muchas cosas. Hay que pedir telas, muchas cosas. Pero si viene alguien urgente, se lo hago. Eso es. Y las pisas son siempre malas consejeras y son malas, ¿no? Porque te puedes incluso equivocar. O sea, nosotros, en nuestro caso, te pongo un ejemplo de esta semana, que es que sale hoy. Nos han pedido por internet, desde Bilbao, un... Como el bacalao. Perdón, el Bilbao. No te preocupes. Un colgante de esmeralda, que no teníamos en ese momento, que lo quiere para una ocasión muy especial, para un escote precioso, sería precioso para unos escotes en pico que hemos estado hablando. Pero nosotros hemos dicho, no, no lo tenemos, pero no se preocupen, se lo vamos a fabricar en tres días. Pero, ¿cómo que me van a fabricar esto en tres días? No se lo creía el hombre. Bueno, pero porque tenéis esmeraldas y tenéis los artesanos. Sí, claro. Pero, claro, la concepción de la gente, de lo que le están diciendo, no sé, lo podía creer. Decía, no, no, pero devuélveme el dinero. Y digo, mire, yo se lo... Yo si quiere le devuelvo el dinero, pero yo si quiere también... Se lo hago. Se lo voy a hacer igualmente. ¿Vale? Porque ya es una cuestión de que me crea, de que vea que efectivamente se lo haga todo el día. Que vea que puedo. Me dice, no, no, pues, si me lo hace en tres días, pues no, pues yo lo quiero. Y digo, no se preocupe, que lo va a tener. ¿Qué día lo necesita el viernes? Pues lo tendrá el jueves. Eso es. Eso y saldrá para allá. Pilar, estamos casi terminando el programa, pero quería saber, también hemos hablado de escotes muy en general, pero en las novias ¿hay un escote que se pida más que otro? ¿O hay alguna tendencia a la actualidad? Igual, igual te digo que las novias tienen una variabilidad de escotes tremendo. Depende de su personalidad, depende de lo que quieran llevar. Igual, se dan los escotes, pícolos, palabra de honor, se da todo tipo de escotes. Últimamente, está muy de moda los escotes muy grandes en la espalda. Sí. Ya sean bordados o ya sean simplemente escotados. Bueno, vosotros hacéis unos de espalda con bordados que son espectaculares. Sí, las espaldas con bordados totalmente transparentes y con un bordado bonito, como si fuera una joya de Dani. Es bueno, es que son joyas. Sí, son joyas, pero van incrustadas en el vestido. Quedan ideales. Entonces, se llevan mucho últimamente ese tipo de espaldas, pero siguen lo que le favorece a las novias. Pues el escote barco, el escote pico, todo tipo de escote. Muchas novias llevan chimenea en invierno, porque a veces llevan abrigos. Exacto. En invierno. Nosotros hacemos tipo chaneles en abrigo largo. Qué bonito. Con cuello chimenea y totalmente desfrecado todo alrededor. De la cola y de todo queda espectacular. Y luego se quita el abrigo, es una boda de invierno, por ejemplo. Va con ese abrigo impresionante y luego se lo quita y le queda un traje de noche para la noche. Espectacular. Eso queda muy bonito, la verdad. Queda muy bonito. Y zonas de frío también, porque... Bueno, sí, pero si te casas en Madrid, por ejemplo, en un diciembre, pues queda súper bien. En Chanel vas fenomenal a la iglesia y luego te quedas... Eso es impresionante, que ahora nosotros lo notamos con las alianzas que ya no es... Antes estaba todo como súper concentrado. Sí. Eran unos meses al año y punto. Sí, sí, sí. Ahora no, ahora... Ahora es cuando nos sueltan. Bueno, también, también. Pero es durante todo el año. Ahora estamos, estamos ahí esperando y dice que ahora se puede, pues venga, ya vamos. A mí las bodas de invierno me parecen divinas, divinas, porque también llevan pieles y luego se las quitan. A mí me parecen que es dar mucha mezcla a la imaginación. Pilar, ¿y madrinas son escotes más cerrados para las madrinas generalmente? Depende, te digo lo mismo. Hay madrinas súper sexys y hay madrinas que no... O sea, que hay que tener un poco ahí de cuidado, ¿no? Porque vamos a ver la protagonista en la novia. Entonces, yo creo... Sí, suelen tener cuidado, pero dentro de ese cuidado la personalidad de una persona que prevalece y entonces pues van a su gusto. Lo que no hace nadie, una madrina que está acostumbrada a ir escotada, es ir cerrada, porque no va... No se encuentra a gusto. Entonces, pero sí, suelen tener un poco de recato porque la novia es lo importante. Nosotros con la joyería recomendamos mucho eso. Sí. Que tengan mucho cuidado que la protagonista es una... Tienen que tenerlo cuidado también la madrina, también todos. Tienen que tener mucho cuidado con ello. Pero dentro de su personalidad. Sí. Pero fíjate, ahí estaba pensando mientras lo decías que aquí cada madrina, o sea, cada... Invitada va de una manera diferente, pero allí tienen las damas de honor, por ejemplo, en Estados Unidos. Ah, sí. Que las hacen ir un poco todas con el mismo vestido, que es un poco... A mí me parece cursi. Yo lo que creo que es, para algunas personas, no es lo más aconsejable o agradecido, porque claro, tienes madrinas... No se dice madrinas, ¿cómo se dice? No, son las damas. Las damas de honor. Las damas de honor. Las damas de honor. Claro, unas son unas damas de honor cañón, de pasarela. Claro, es que es lo que digo, es que hay pobres que las ponen con unos... Yo he estado en alguna boda que dices, vale, tiene un color precioso, pero claro, no es lo mismo una mujer que mide 1,80 y súper delgadita que una mujer muy bajita con más pecho que otra... Entonces, no se tiene en cuenta eso en Estados Unidos tanto, pero ¿por qué? Porque al final lo que quieren no es cripsar a la novia y la que tiene que estar muy guapa es la novia. Sí, pero... Nosotros en Panamá hemos hecho algunas damas de honor porque claro, nos lo han pedido y pasa un poco eso, que claro, son muy diferentes. Yo me acuerdo, en Panamá, perdóname que te corte, en Panamá una boda que nos invitaron en un hotel muy bueno de allí que iban las damas de honor con un color azul como fucs, o sea, no es fucsia, pero un azul súper intenso que yo decía... Turquesa. Sí, pero un súper fuerte, que yo decía, pero bueno, si es que parecen... Pero bueno, ahí se llevan mucho esos colores, yo no lo entendía. Entonces, bueno, ahora ya lo entiendo. El Caribe es de color fuerte. El Caribe mix. Bueno, que nos vamos. Pilar Egea de la firma Pilar Sainz, recuerden que está en la calle Velázquez 27, tienen también información a través de su página web, gracias por acompañarnos. Gracias a ti por invitar. Y a Dani Nichols de Joyería Nichols, con joyerías en todo el barrio de Salamanca, prácticamente, y también la tienda online. Y bueno, ya nos contarás si se abren por otras zonas, que lo dejaste apuntado un día, pero eso será próximamente... Estamos en ello, estamos en ello, a ver si hay buenas oportunidades. Y nos lo cuentas. Y aquí aprovecho para que la gente demuestre su amor. Eso es. Es el momento de demostrar el amor, que hay que vivir la vida y disfrutarlo más en estos momentos. Claro que sí, y a todos ustedes una última recomendación y es que sean malos, pero que puestos a ser malos, no sean un poquito malos, sino que sean ustedes muy, pero que muy malos, porque dicen los que entienden de esto que es divertidísimo. y es que sean malos, no sean malos, no sean malos. Gracias.